Hola, bienvenidos a Fe y Café, un podcast para la vida, para la reflexión y para conocer historias de vida. Fe y Café, con Jairo Vásquez. Hoy comenzaremos la lectura del libro de Gene Edwards, El prisionero de la tercera celda, del mismo autor de Perfil de Tres Monarcas. Esta lectura desafiante nos ayudará en estos tiempos de encierro y cuarentena a reflexionar acerca de nuestras luchas y cómo de la mano de Dios podemos salir adelante con un genuino arrepentimiento y una entrega genuina a Él. Se dice que es imposible perdonar a un hombre que te lastima deliberadamente con el único propósito de destruirte o desmoralizarte. Si esto es cierto, solo tienes una esperanza, ver esta herida injusta como aquello que llega tras haber sido permitido por Dios. Y esto con el propósito de aumentar tu estatura por encima del lugar donde te encontrabas anteriormente. El comienzo. El nuevo prisionero ha llegado, capitán. Es cierto ese rumor, inquirió el capitán. Sin responder el guardia sostuvo un trozo de papiro a la vista de proteo. Herodes perdió la cabeza. Aún lo hallarán más loco que a su padre. Al poner prisionero a este hombre, continuó, puede perfectamente desencadenar una revolución. El pueblo está enfurecido. Señor, perdóneme, pero debo hablar. Esto no me gusta. Dijo otro de los guardias mientras su voz temblaba de emoción. No lo quiero aquí. No quiero su sangre en mis manos. Temo a este hombre. Una vez lo escuché en el desierto. Y temo lo que Dios nos haga por encarcelar a semejante hombre. Haga su tarea, soldado. Prepare la celda. Solo hay una vacía, señor. Entonces prepárenla. No hay nada que preparar, señor. Es la tercera celda. En el pozo. ¿Acaso veremos a un santo hombre de Dios humillado a esto? Señor, hay algo acerca de todo esto que es lo que menos me gusta. ¿Qué, soldado? Temo a lo que tendremos que escuchar de parte de otros dos prisioneros cuando descubran quién se encuentra en la celda 3. No puedo decir que disiento con usted. Suspiró Proteo. En ese momento la puerta al pie de la escalera se abrió. En la entrada podían discernirse las siluetas de dos soldados y un prisionero. Me pregunto cuánto tiempo más Herodes le permitirá vivir. Reflexionó el capitán. Aquel que toma la espada muere por la espada. Aquel que se niega a tomar la espada muere en la cruz. Elizabeth abrió la puerta de su casa para recibir un joven pariente de Belén. Tengo un mensaje urgente para ti de parte de José y María. Entra, ordenó Elizabeth. En ese instante Zacarías entró en la habitación con un niño de tres años en brazos. Tengo un mensaje y un pequeño paquete. El joven hombre rompió el sellito de cera de rollo pequeño de pergamino. Aclaró su garganta y comenzó. Nos han sucedido cosas extrañas en nuestras vidas últimamente. Eventos tan inusuales como aquellos que acontecieron previos al nacimiento de tu hijo y el nuestro. Justo ayer tuvimos la visita de tres astrólogos babilónicos. Luego, anoche, José tuvo un sueño, un sueño muy inquietante. En él, nuestro hijo aparecía encontrándose en grave peligro a causa de la ira de ese monstruo, Herodes el Grande. Nos estamos yendo de Belén en este mismo momento. José y yo vamos a Egipto para permanecer allí hasta que este peligro atroz sea lo que fuera pase. Pero nuestro hijo no es el único que se encuentra en peligro. Tememos que Juan también lo esté. Quizá todos los unigénitos en Judea peligren. Elizabeth, te instamos a ti y a Zacarías a dejar Judea inmediatamente. Vayan a donde quieran, pero el lugar más cercano y seguro para esconderse es el desierto. Junto con esta carta les enviamos un pequeño paquete. Si no te lo explico, te preguntarás cómo un pobre carpintero y su esposa pueden tener oro. Los astrólogos babilónicos nos dieron varios regalos. Uno de ellos fue un cofre con monedas de oro. Las compartimos con ustedes tres. Por favor, en el nombre de nuestro Dios, huyan de Judea hoy. Mañana tal vez sea demasiado tarde. Trataremos de encontrarnos en un día mejor cuando, espero, regresemos de Egipto. La carta se encontraba firmada por José y María. Al terminar la lectura, el joven la entregó a Zacarías en una pequeña bolsa de cuero, la cual rápidamente abrió. Dentro de ella habían varias monedas de oro. Por un momento, nadie habló. Fue Elizabeth la que, ignorando el regalo, rompió el silencio. No me sorprende lo que dice Herodes. El enemigo de Dios sería capaz de semejante cosa. Debemos irnos inmediatamente. Zacarías ahora se dirigió al joven mensajero. Ve y no le digas nada a nadie acerca de todo esto. Con esas simples palabras, el muchacho inclinó su cabeza en un gesto de respeto y partió. Tienes razón, Elizabeth. Debemos irnos al desierto de inmediato. ¿Cómo podremos sobrevivir allí para estar a salvo por completo? Deberemos adentrarnos en el desierto. ¿Cómo puede alguien sobrevivir allí afuera? Elizabeth, será algo difícil para nosotros, por no decir más. Pero los esenios sobreviven allí. Tienen familias, tienen hijos, tienen casas ahí afuera. Nuestro hijo sobrevivirá. Luego sacaría río entre dientes. Tal vez tú y yo sobreviviremos allí, al menos por un tiempito. Hoy continuaremos con la lectura del prisionero de la tercera celda. Capítulo 2 Los vientos eran mortales. El calor resultaba más elevado que los que Zacarías o Elizabeth habían imaginado. Las paredes de los desfiladeros eran como calderas. Hasta la arena que volaba escaldaba el rostro, intentando, al parecer, destruir todo aquello que se atreviera a caminar en medio de ese horno viviente. El agua se volvió escasa. El alimento, inexistente. En medio del calor asesino, Zacarías se había desmayado en varias ocasiones. Finalmente, luego de una semana de viaje en medio de ese infierno hirviente, los tres caminantes llegaron a uno de los pueblos de los esenios. Luego de varios días de descanso, se internaron aún más en ese horno de arena y roca. Al final, arribaron a uno de los asentamientos más grandes de los esenios. Los tres fueron recibidos con una gentil reserva por los sobrios rostros de los habitantes. Luego de unas semanas, la anciana pareja y su joven hijo se volvieron parte de esa extraña comunidad de estoicos religiosos. Casi de inmediato, Zacarías se enfermó. En ningún lugar de ese infierno se podía encontrar un rincón donde esconderse de esas temperaturas, que todo lo penetraban. El anciano sabía que su muerte era solo cuestión de días. Sus últimas horas las pasó bajo los cuidados de las mujeres del lugar, quienes por misericordia envolvían su cuerpo con trapos mojados. Finalmente, muy tarde por la noche, cuando el calor descendía a su enorme vida, Zacarías rindió su vida a Dios dejando una viuda y un pequeño hijo. El joven Juan tomó su lugar entre los esenios, transformándose, eventualmente, en uno de ellos a medida que los años transcurrieron. Desde el comienzo, el muchacho pareció tener una disposición natural para la vida comunal de esta ermita del desierto. El calor salvaje se cobró la vida de Elizabeth porque los ancianos, al final, no sobrevivían por mucho tiempo en aquel mundo ardiente. Fue cuando las fuerzas de Elizabeth menguaban y sus pasos se hacían cada vez más escasos que le llegó la noticia de la muerte de Herodes. Al instante, planeó regresar a su hogar en las frescas colinas de Judea. Con sus últimas fuerzas y la ayuda de varios esenios, ella y su hijo regresaron a salvo a su hogar de Judea. Sin embargo, no mucho después del cumpleaños número 12 de Juan, Elizabeth se unió a Zacarías en la tumba. Juan era ahora un huérfano. Los familiares más cercanos de Elizabeth la enterraron no muy lejos de aquel lugar donde una vez la visitó un ángel y le dijo que daría a luz uno de los niños más increíbles que alguna vez llegara a este mundo. ¿Dónde viviría Juan ahora que sus dos padres habían muerto? ¿Quién criaría a este niño hasta su adultez? Estas eran las preguntas que llenaban la mente de todos mientras Juan y sus familiares regresaban a la casa. Capítulo 3 Juan, lamentamos la muerte de tu madre. La voz pertenecía a Janel, uno de los israelitas más devotos de la ley. De todas maneras, una decisión debe ser tomada. Mañana, cada uno de nosotros volverá a su casa. Queda en ti decidir con cuál de nosotros vivirás. Aunque no soy uno de tus familiares más cercanos, he venido porque conozco tu devoción por la religión hebrea y, muchas veces, he hablado con tu madre acerca de adoptarte. Si la providencia de Dios suscita esta necesidad. Juan, estoy realmente consciente sobre todo y cómo te sientes acerca del futuro. Si algún día servirás a Dios, a mi juicio, el mejor camino posible para ti es venir a vivir conmigo. Dios ha sido muy bueno conmigo, Juan. El nuestro es un hogar muy devoto. Hay oración, hay ayuno. Mi familia entera es devota a Dios. Incluso poseo varios rollos de pergamino de la Sagrada Escritura. Pocos hogares tienen semejante honra. Te prometo en presencia de tus familiares que serás educado por los mejores rabinos. Te doy mi palabra de que recibirás la mejor educación religiosa posible. Tenemos una casa grande. Es bastante cómoda. Podrías pasarte orando tanto tiempo como quisieras. Podrías ir y venir como te plazca en búsqueda de la instrucción religiosa que desearas. Cuando cumplas los 21 años, si deseas, podrías ir al Templo de Jerusalén y estudiar bajo la tutela de los fariseos y ser instruido para ser un sacerdote del Templo. Aunque eres de la tribu de Judán y no de Leví, te permitirían entrar en cualquier orden religiosa, incluyendo el sacerdocio levítico, porque has tomado los votos nazarenos. Janel hizo una pausa. Juan no dijo nada. Tampoco traicionó ninguno de sus sentimientos. Fue Parnac, un primo de Zacarías y un hombre de influencia, poder y riquezas, quien tomó la palabra. Juan, es verdad que es posible que desees continuar con tu práctica del voto nazareno. Por otro lado, puede llegar el día en que decidas tomar alguna dirección distinta en tu vida. Si vinieras a vivir conmigo, te prometo la mejor educación de Israel. No necesito hablarte acerca de mi posición en el gobierno. Me encuentro en el escalón más alto del poder. Crecerás entre los hombres de mayor influencia de nuestro país, pues entre mis amigos se encuentran hasta los más grandes gobernantes. Tengo posición, prestigio y acceso al poder. Cualquiera sea tu objetivo en la vida. Como miembro de mi casa, serás amigo de aquellos que tienen la mayor influencia para ayudarte a realizar tus objetivos. Realmente te recomiendo firmemente que vengas conmigo y seas parte de mi familia. Una vez más, Juan no dijo nada. Ahora era el turno de María y José. María habló. Juan, tenemos poco para ofrecerte. Mayormente la compañía de tus primos. Somos una familia grande. Tú y mi hijo mayor siempre han disfrutado de la compañía mutua. Pero si vinieras con nosotros, trabajarías en una carpintería. Supongo, a la luz de lo que estos hombres te han ofrecido, que sería más astuto de tu parte que fueras con alguno de ellos. Es casi embarazoso para mí invitarte a nuestro hogar. Como dije, somos pobres, pero serás amado. Lo sé, respondió Juan finalmente. Si tuviera que elegir entre Janel, Parnac y tu familia, elegiría la tuya. ¿Entonces vendrás y vivirás con nosotros? No, replicó Juan, mirando con calma el rostro de María. María inadvertidamente deslizó su mano a la boca. ¿Son los esenios? No es cierto. Hizo una pausa y su rostro demandó una respuesta clara. Sí, así es. Pertenezco allí. A continuación se hizo un momento de silencio. Juan, continuó María, tal vez no sepas esto, pero varias familias esenias han venido a Nazaret. ¿Recuerdas a esos dos niños pequeños con quienes solías jugar y a... Sí, el pequeño de ojos verdes? María, interrumpió Juan, hablando con firmeza, casi duramente y de forma bastante fuera de lo común para el carácter de un muchacho hebreo. Juan, sé lo que debo hacer. El Señor me lo dejó muy claro. Debo regresar al desierto y vivir allí. Juan ahora se dirigió a Janel y Parnac. Quiero agradecerle a ambos por sus amables ofertas. Todos han sido generosos y amables. Gracias por su preocupación, por mi futuro. Sin embargo, sé a dónde pertenezco. Estoy regresando al desierto. Una vez más, Juan giró para dirigirse a María. Tú fuiste la amiga más cercana de mi madre. Ella te amaba mucho. A menudo hablaba de ti. Sin embargo, debo irme de aquí inmediatamente. Solo el Señor se ha llevado a mi padre y a mi madre. Sin embargo, debo irme de aquí inmediatamente solo. El Señor se ha llevado a mi padre y a mi madre. No tengo ninguna obligación en lo absoluto. No tengo hermanos o hermanas. Mi abuelos. Juan hizo una pausa. No deben preocuparse por mí. Y aunque a todos les parezca que simplemente he desaparecido, estaré bien. Dios cuidará de mí. No estoy seguro de muchas cosas, excepto que debo vivir en medio de la naturaleza hasta que Dios me indique lo contrario. También sé esto. Afuera, entre los esenios, descubriré qué es lo que Dios desea que haga. El desierto me proveerá las respuestas. Mi preparación para su voluntad no se encuentra en la ciudad o en una aldea, sino en el desierto. A la mañana siguiente, un niño que todavía no tenía trece años se despidió de Parnac y Janel, de José y María, y de su primo segundo que era un año menor que él, cuyo nombre era Jesús. Capítulo 4 Juan tomó su lugar una vez más entre los esenios, pero no permitió que nadie lo adoptara. Vivía solo. Para proveerse de sus escasas necesidades de alimento, agua y vestido, trabajaba con sus manos. Nunca más, en los años que siguieron, Juan tocó el vino. Su cabello crecía sin ser cortado desde el día de su nacimiento. Sin embargo, como esta era la única posible fuente de orgullo en su vida, le daba a su negra cabellera el mínimo de atención, ocultando su largo y belleza. La mayor parte de su tiempo, Juan la pasaba en ayuno y oración. Lo hacía tan a menudo, a veces los dedos se le ponían morados, y otras veces estaba tan débil que sus piernas no podían soportar el peso de su cuerpo. Con frecuencia, pasaba días y noches enteras en continua oración, haciendo poco y nada para proteger su cuerpo de los violentos elementos de la naturaleza. Su forma de vida era áustera, su conducta severa. Con el correr de los años, Juan comenzó a pasar su tiempo vagando por el desierto. Allí, el sol feroz curtió su piel y remarcó sus arrugas. Cuando llegó el momento en que alcanzó la madurez, el hijo de Zacarías y Elizabeth parecía mucho, pero mucho mayor de edad. Para Juan, estas cosas representaban un bajo precio por pagar, pues sus largas caminatas por el desierto se habían transformado en sus momentos más codiciados. Allí podía pasar horas ininterrumpidas con Dios. El viento que aullaba, el calor agobiante, el sol que ardía y la arena cortante se volvieron su compañía más cercana. Al acercarse a los 30 años, cuando, por tradición, los hombres santos debían finalizar su instrucción y entrar al ministerio, Juan era alguien que podía escuchar la voz de Dios entre el viento del desierto, ver su rostro en el sol y sentir su presencia en la arena que volaba. Para ese tiempo se había vuelto a la vez un misterio y una leyenda entre los esenios. Pocos hombres, aseguraban los esenios, habían entregado sus vidas con tanta interés adelante de Dios. Pocos hombres habían abandonado toda comodidad humana para buscar a Dios de forma total y sin obstáculo. En la mente de los esenios e incluso entre algunas tribus nómadas no había duda, en medio de ellos se estaba levantando un profeta. El desierto estaba dando a luz un hombre de Dios. En raras ocasiones había visto el mundo a un hombre como Juan. Su devoción a Dios era absoluta. Su vida estaba vacía de todo, excepto de su llamado a hablar por Dios. No conocía la vida familiar, vivía sin entretenimientos, sin amigos, sin compañía. El pensamiento de una esposa, un hogar o hijos nunca cruzó por la mente. Dios era todo para Juan. La devoción de un Abraham, un Moisés, un Elías, un Eliseo, una Mos, palidecía en la presencia de este soltero determinado, cuyo único amigo y compañero era su señor. Jamás el mundo había visto a nadie como Juan, ni probablemente vería a un hombre como él otra vez. Una noche, mientras estaba parado en los acantilados de piedra arenisca que vigilaban el mar muerto, mirando el brillante sol rojo ponerse tras de las colinas dentadas, una voz del cielo le habló. Juan, ha llegado el momento. Todo por lo que te has preparado durante toda tu vida está a tu alcance. Ve, proclama el día del Señor. Derriba montañas. Rellena los valles. Prepara el camino para el Mesías. Ve, Juan, ahora. No mires ni a tu derecha ni a tu izquierda. Que no haya nada más en tu vida. Nadie ha cargado una responsabilidad tan grande como lo haces tú en esta hora. Proclama la venida del Señor. Capítulo 5 Las caravanas nomadas fueron las primeras en encontrarse cara a cara con el profeta del desierto. Sus ojos expresaron incredulidad al enfrentarse a la mirada de tan demacrada criatura. Su primer pensamiento fue bastante simple. Es algún demente que vaga por el desierto. O algo un poco más generoso. El calor ha enloquecido a uno de los esenios. Obviamente, este hombre anónimo era un judío. Sin embargo, vestía las pieles de un animal impuro, el repugnante camello. Y pronto comenzó a correr el rumor de que comía langostas. Algo que comían los más pobres, las personas más necesitadas. Su apariencia externa lo declaraba un lunático. Sus palabras lo declaraban un profeta. Su cabello, descuidado, le llegaba casi a las rodillas. Su rostro parecía el de un anciano. Sin embargo, su voz tronaba con el vigor de la juventud. Sus ojos destellaban el fuego ardiente del desierto. A pesar de ellos mismos, los hombres no podían evitar detenerse, observar asombrados y escuchar. La voz sonaba con claridad. Las palabras resultaban majestuosas y atrevidas, casi poéticas. Había poder en cada una de ellas. El hombre proyectaba una dignidad y una integridad que estaba casi fuera del alcance del entendimiento humano. Las caravanas disminuyeron la velocidad y formaron un círculo alrededor de él. Cada alma se esforzaba por escuchar lo que Juan tenía para decir. Resonó en sus sentimientos más profundos. Al mismo tiempo, sus palabras trajeron convicción a cada uno. Todo lo que este hombre decía resultaba desconcertante. Lo que predecía era imposible, pero lo que demandaba era aún más increíble. Juan no solo estaba demandando un cambio radical de parte de sus oyentes, sino que lo pedía en ese mismo lugar y en ese mismo momento. Ellos estaban convencidos que nadie tomaría en serio a este hombre. Las caravanas seguirían adelante, pero vendrían otras. Y ellas también se detendrían y escucharían. Y cada caravana, cuando finalmente abandonaba el desierto, llevaba las noticias acerca de un lunático o un profeta predicando a todo aquel que se atreviera a detenerse y escucharlo allí, en el desierto. ¿Por qué no se acercaba a los pueblos a proclamar su mensaje? ¿Acaso no sabe que todos los profetas respetados predicaban en los mercados donde las personas puedan escucharlos? ¿Acaso ese tonto piensa que el pueblo va a ir allí afuera, a ese terrible infierno, para oír su mensaje? ¿Quién en su sano juicio va a ir a ese lugar salvaje e inexplorado y pararse bajo el sol abrazador para escuchar a un hombre hacer demandas que nadie va a contestar? Está bien loco. Sin embargo, sucedía. Algunos de los hombres que viajaban en las caravanas, en su viaje de regreso, habrían de buscar al profeta del desierto. Los habitantes comunes de los pueblos que limitaban con el desierto se abrían paso para escucharlo. Corazones en búsqueda, almas vacías, espíritus hambrientos, que anhelaban desesperadamente algo que sabían que no tenían. Se atrevían a encaminar sus vidas vacías hacia esas perdidas tierras desconocidas para encontrar al profeta. Al principio, solo unos pocos lo escucharon, pero regresaron a contarle a sus amigos acerca de aquello que habían experimentado. Los rumores acerca de este hombre salvaje se dispersaron por toda Judea y Galilea. Los oyentes venían al comienzo solos o en parejas, luego por veintenas y centenares y finalmente de a miles. Venían a través de la arena ardiente de a pie. Su número crecía a diario. Pronto, algunos hombres con iniciativa organizaron caravanas repletas hacia el desierto para escuchar a este hombre. Todos escuchaban, algunos lloraban, otros caían de rodillas rendidos de todo corazón. Muchos gritaban en voz alta pidiendo el perdón inmerecido. Varios aplaudían con alegría. Nadie se burlaba. No hubo ni siquiera una sola palabra de crítica que saliera de boca alguna, al menos entre las personas comunes. Aunque aquellos que nunca lo habían escuchado, que vivían en la lejana ciudad de Jerusalén, lo juzgaban. Lo ponían a prueba y lo condenaban, sin haberlo visto ni oído. El veredicto era simple y conocido. Se pronuncia sobre cada inconformista, cualquiera sea su época. Tiene un demonio. Unos pocos se acercaron y se sentaron justo a sus pies. Su propósito estaba claro. Estos hombres deseaban ser discipulados por Juan, y así ocurrió. Este puñado de discípulos adoptaría el estilo de vida de Juan y se volverían sus constantes compañeros. Al igual que él, se tornarían áusteros, solemnes y sin sentido del humor. Llevarían dentro de sus corazones, al igual que lo hizo él dentro del suyo, la carga por los pecados de Israel. Estos hombres se unieron a Juan en su titánica tarea de preparar el camino para la venida del mismo Mesías de Dios. Escuchar a Juan significaba escuchar lo inesperado, pues cada día era diferente. Cada día Juan hablaba, y cada vez que lo hacía, se refería a algo que la multitud nunca había escuchado decir a nadie. Su osadía, su audacia al abordar cualquier tema, impresionaba a la multitud y a sus discípulos. En una jornada de particular calor, cuando parecía que las multitudes se extendían hasta el horizonte, Juan exclamó, El día siguiente al próximo día de reposo iré al río Jordán. Allí sumergiré en las aguas del Jordán a todos aquellos que se hayan arrepentido de su forma de vida. Sumergiré a todo aquel cuya vida esté preparada para la venida del Señor. Fue en ese día que Juan recibió un nuevo nombre, un nombre que pronto estaría en boca de todo Israel, porque ese día fue conocido como Juan el Bautista. Capítulo 6 Las personas se acercaban a escuchar a Juan porque buscaban algo que llenara el profundo vacío en sus vidas. Los mercaderes se aproximaban a escucharlo. Se arrepentían de sus prácticas en los negocios y luego eran bautizados en las aguas legendarias del Jordán. Los soldados venían, se arrepentían de su brutalidad y eran bautizados. Llegaban los conductores de camellos, los labradores, los pescadores rústicos, las amas de casa, las mujeres de renombre, las mujeres de la calle, de todo tipo y de toda clase de personas venían a él. Y todo aquel que se acercaba, al parecer acudía cargando con algún pecado secreto. Llegaba arrepentido del mismo para que desapareciera bajo las aguas del Jordán. Cada judío conocía el antiguo significado de sumergir el alma bajo las aguas de ese río en particular. Significaba el final de la vida, el cese de todo. Todos aquellos que esperaban el bautismo permanecían en la orilla oriental, que era tierra extranjera. Luego entraban al agua y desaparecían allí para morir. Pero cada uno de ellos salía del agua y caminaba a la orilla occidental. A salvo, dentro de los límites de la tierra prometida, para comenzar una nueva vida con Dios. Este drama sencillo resultaba inolvidable. Hubo un día en particular que sobresalió entre los demás en el Jordán. Comenzó con el arribo de unos carros de a caballo. Una delegación de dignatarios había llegado. ¿Qué personajes importantes venían a este oscuro lugar? Se trataba de los líderes religiosos de la nación. Cuando Juan vio a estos hombres también vestidos, cada músculo de su cuerpo quedó inmóvil. No hubo ni siquiera un movimiento exterior en su semblante que traicionara sus íntimos sentimientos. Mientras estos dignatarios religiosos se abrían paso entre la multitud, Juan observaba cómo las personas comunes inclinaban sus cabezas o hacían reverencia en señal de honor. Esto no le caía para nada bien al más grande inconformista de todos los tiempos. Juan estudió a cada hombre apenas bajaba de su carro. Algunos habían venido obviamente a burlarse, a reunir evidencia en contra de Juan y a condenarlo. Otros lo hicieron con mucha incertidumbre, esperando descubrir por ellos mismos si Juan era un profeta verdadero o no. También, unos pocos entre ellos, los más jóvenes habían venido creyendo sinceramente que Juan era un hombre de Dios. Estos jóvenes esperaban que los más ancianos, los líderes más respetados, pudieran estar de acuerdo con su opinión no expresada. Después de todo, si los líderes más ancianos daban su bendición a Juan, algunos de los jóvenes sabían que tendrían la libertad para ser sus discípulos. Pero Juan vio mucho más que esto. Observó el corazón de cada hombre que se abría camino en medio de la multitud y discernió la debilidad más profunda de cada uno. No había ni uno en medio de ellos lo suficientemente valiente como para quebrar con las aceptadas tradiciones religiosas. La multitud continuó cediendo paso a estos líderes tan alardeados. La delegación caminaba hacia el frente de la muchedumbre para tomar sus correspondientes lugares de honor. Esto era más de lo que el profeta del desierto podía tolerar. El sistema religioso de esta época, viniendo aquí y atreviéndose a imponer sus abominables prácticas. ¿Cómo se atrevían a venir? ¿Cómo se atreven a traer su arrogancia, su desprecio, su desdén y su orgullo a este lugar? Juan no había venido a este mundo ni para comprometerse, ni tampoco para ganar a semejantes hombres para los caminos de Dios. Después de todo, estos hombres se veían como autoridades de los caminos de Dios. Juan no trataría de hacerlo imposible. No le pediría a los líderes del sistema religioso que salieran del mismo sistema. Sin embargo, la presencia de estos hombres estaba pervirtiendo la libertad que los bautizados habían ganado al dejar a un lado el orden de este mundo. Juan, por lo tanto, declaró la guerra. Abierta, desenfrenada, guerra sin cuartel a los personajes más reverenciados de Israel. Quería que todo ser humano que se encontraba presente supiera cómo se sentía acerca de las cadenas que los tradicionalistas habían colocado en los corazones y las almas de la totalidad del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que sintió? Sintió que toda esta cultura religiosa debía perecer. No había nada que Juan hiciera mejor que tronar. Y en esta ocasión, rugió como un león, señalando con el dedo índice de su mano. Hizo pedazos al cielo y la tierra con su denuncia. La multitud estaba atónita. Nunca nadie le había hablado de semejante modo a estos hombres. Muchos de entre la multitud instintivamente se pusieron de pie. Luego de un momento, comenzaron a dibujarse sonrisas burlonas en los rostros de algunos de ellos. Pero ahora nadie quitaba los ojos de encima a los líderes religiosos. ¿Cuál sería su reacción? Y, ¿era posible? ¿Había Juan cometido alguna clase de blasfemia? Las personas escucharon rumores de que Juan estaba poseído por un demonio. Esto no lo iba a ayudar. Lo amaban por su audacia. Sin embargo, nadie había imaginado que se enfrentaría a los líderes religiosos de la nación. A nadie hizo eso. El hombre se convirtió en estupor cuando continuó. Les pregunto de nuevo. ¿A ustedes, generación de víboras, quién les dijo que se arrepintieran, que se apartaran de la ira que viene sobre ustedes? Los líderes religiosos se detuvieron. Nadie podía hablarle a ellos de esta manera. Luego de un instante, uno de ellos se colocó el manto. Se dio vuelta y susurró algo a aquellos que se encontraban más cerca de él. Ellos, por turnos, les indicaron a los otros que hicieran una retirada repentina. Pero Juan no había terminado. Su árbol. Una hacha ha sido colocada en su árbol. La ira de Dios está sobre ustedes. El hacha cortará su árbol y destruirá su raíz. El día en el cual todo lo que son será destruido por la ira de Dios. Dios, esta está cerca. De esta manera, toda la delegación tomó sus vestidos y se apresuró a regresar a los carros, concibiendo cada uno en su corazón alguna forma de venganza para llevar a cabo en contra de Juan. Algunos en la multitud comenzaron a aclamar. Una persona aplaudió. Toda la multitud se puso de pie y se unió en el aplauso. Todos los hombres y mujeres sentían que las cadenas caían de sus almas. Al fin, alguien se había atrevido a desafiar al sistema religioso. De forma espontánea, la multitud se dirigió hacia Juan. Parecía que todas aquellas almas presentes que no habían sido bautizadas deseaban hacerlo ahora. Todos ellos, como si fueran uno solo, habían distinguido algo más profundo en el mensaje de Juan, algo que nunca antes habían entendido. Fue un día glorioso. Sin embargo, parecía que nadie se había dado cuenta de lo obvio. Una conducta como esta haría que asesinaran a Juan. Y entonces, hubo otro día también memorable. Capítulo 7 La puerta de otra realidad se abrió como una ventana. Justo encima del río Jordán, desde el mismo centro del ser de Dios, el Padre envió su propio Espíritu Sagrado. El Espíritu Santo, como una paloma revoloteando desde la puerta abierta y bajando a reposar sobre uno de los espectadores que estaban escuchando a Juan hablar. Los ojos de Juan escudriñaron la multitud. Su fiera mirada acechando cada rostro. ¿Qué era eso? Una luz de origen anormal que aparecía de ningún lugar, como una paloma volando fuera de una ventana y que venía a reposar en alguien de entre la multitud. Juan se dio cuenta que estaba observando lo que ningún otro ojo podía ver. Esta era la señal del Mesías. Juan guardó silencio. Su único pensamiento fue ¿Dónde reposó la paloma iluminada? ¿Quién se encuentra allí? Susurros llenos de murmuración se extendieron entre la multitud. Muchos seguían la mirada inquietante del bautista. Espontáneamente, Juan rugió Contemplen al Cordero de Dios. Yo no soy nada. Este hombre lo es todo. No me miren a mí. Mírenlo a él. Porque yo ni siquiera soy digno de agacharme y desatar el calzado de sus pies. El padre pareció estar de acuerdo. Parado en la puerta entre las dos realidades, exclamó Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y como Dios estaba complacido, Juan también lo estaba. Ni siquiera le molestó observar a la multitud, abandonarlo y comenzar a seguir a Jesús. Después de todo, sabía que había venido a este mundo a cumplir ese propósito. Lo que Juan no sabía era que los días más felices de trabajo estaban detrás de él. Lo más difícil aún se encontraba por venir. Capítulo 8 Cuéntame de mi primo pidió Juan En este momento se encuentra en Galilea. Él, al igual que tú, tiene doce discípulos. También hay otras personas, quizás cincuenta o setenta más, que siempre están con él. Va de pueblo en pueblo predicando. La voz era de Nadad, un seguidor de Juan que había estado en Galilea y había sido testigo del ministerio de Jesús. En ocasiones le habla a grandes multitudes, pero la mayoría de las veces lo hace en la casa de alguien. ¿De qué habla? Mayormente cuenta historias y muchas de ellas tienen un poco de humor. Nadad hizo una pausa. Maestro, ¿sabes que él bebe? Es decir, bebe vino y los doce, sus doce, no son como nosotros. Se ríen mucho. Reciben muchas invitaciones a banquetes y parece que siempre las acepta. Algunos dicen que come mucho y bebe demasiado también, o al menos sus discípulos lo hacen. El interés de Juan era resuelto, pero su conducta no mostró evidencia de sus pensamientos más internos. Ninguno de los presentes tuvo ni la menor idea de lo que pensaba acerca de la información brindada por Nadad. Era una característica de Juan que remontaba a su niñez. Nadad continuó. Las personas con quienes pasa más tiempo son recaudadores de impuestos, prostitutas y... bueno, personas como esas. Otro de los discípulos de Juan interrumpió con una observación. Maestro, hemos ayunado casi al punto de la inanición. Hemos orado al extremo tal que nuestras rodillas han estado llagadas. Seguimos tu ejemplo en esto. Tú ayunas, te pasas la vida en oración, tienes una vida muy moderada y disciplinada en todas las cosas. Tu primo cuenta historias, habla acerca de los lirios y los pájaros, de semillas y ovejas, va a fiestas en las que come y bebe, por lo general parece disfrutarlo enormemente. Algunos hasta lo han llamado borracho y glotón. ¿Puedes comprender por qué algunos de nosotros estamos un poco confundidos? Luego de una larga pausa, se hizo evidente que Juan no respondería. Finalmente, dio un gran suspiro y se levantó. Las personas se están esperando y yo tengo algo importante para decirles. Juan salió afuera, en medio de la multitud que se había reunido y subió a una gran roca. Era casi de noche. Una brisa fresca del mar de Galilea soplaba por el campo. El sol estaba poniéndose y mientras lo hacía, dispersaba enormes rayos dorados sobre el cielo. Observó a la multitud y recordó en su corazón una vez más la misión de su vida. Llevar a Israel al arrepentimiento verdadero. A derribar todo monte, a rellenar los valles y a preparar el camino para la gran obra final de Dios sobre la tierra. Nuestro rey gritó Juan ha tomado a la esposa de su hermano. Herodes ha provocado la ira de Dios sobre su vida. Tampoco su esposa Herodias será perdonada. No tardó mucho más de la mañana siguiente para que Herodes oyera sobre la denuncia de Juan y cuando la escuchó se encendió en ira pero aquella ira no era nada comparada con la de su nueva esposa pues ella prometió la venganza más oscura sobre Juan el Bautista y en esas ansias de venganza le gritó a su marido que arrestara a Juan y lo tirara en un calaboz inmediatamente pero aquello no marcó el final de su perverso plan Capítulo 9 Proteo miró hacia arriba buscando el origen de aquel ruido en lo alto de la escalera pudo distinguir la sombra de un prisionero de pie en medio de dos guardias romanos lenta y trabajosamente el hombre encadenado caminó a través del largo y estrecho hueco de la escalera Proteo no pudo sino decirse a sí mismo siempre te imaginé como un hombre gigantesco pero aquí en este lugar pareces tan común tan corriente pareces tan vulnerable el prisionero ahora podía verse en su totalidad Proteo buscó el rostro de Juan pero al igual que muchos otros no logró encontrar ni una pista en el comportamiento de este hombre que le indicara cuáles eran sus pensamientos tenía miedo estaba ansioso era hostil Proteo estaba acostumbrado a leer las emociones de un prisionero en este momento en particular pero hoy este prisionero no le mostraba nada Proteo giró en dirección a uno de los guardias detrás de él celda tres el soldado abrió la puerta de acero que rechinaba justo detrás de la rejilla la celda declinaba hacia un pozo de casi cuatro metros de profundidad uno de los soldados estuvo a punto de atar la soga a una de las barras y lanzarlo al pozo Proteo lo detuvo un momento yo encadenaré al prisionero así Proteo miró a los guardias romanos y ordenó que le sacaran los grilletes al prisionero luego caminó hacia la puerta de la celda y bajó aquel pozo infectado de ratas el lugar era oscuro húmedo y todo aquello que se supone sea un calabozo Proteo se dirigió a los guardias aléjense del prisionero Juan baja por esta soga Juan iba resbalando la soga entre sus manos y descendiendo hacia el pozo infernal estas cadenas sujetas a la pared debo colocarlas en tus manos y pies las cadenas son lo suficientemente largas para permitir que te muevas fueron ordenadas por Herodes lamento mucho hacer esto permanecerás en esta prisión hasta que decida qué hacer contigo por un tiempo Proteo realizó el trabajo de cerrar los grilletes de hierro alrededor de las muñecas y los tobillos de Juan cuando terminó dio un paso hacia atrás tres de tus discípulos han pedido verte les permitirán venir la semana próxima tengo entendido que traerán un poco de comida proteo proteo tomó la cuerda y estaba a punto de subir por ella hice una pausa se dio vuelta y miró a Juan de frente te he escuchado hablar en las tierras salvajes siento a ver está bien contestó Juan la culpa no es tuya de esta manera proteo subió hacia el piso superior cerró la puerta de la celda y se dirigió a los guardias que estaban en servicio escúchenme dentro de todos los límites que permita esta detestable celda hagan que este hombre se sienta cómodo provean le alimento agua y cualquier otra cosa que necesite satisfagan sus necesidades hasta el límite de las restricciones que Herodes ha puesto sobre él una cosa más he colocado claramente el nombre de Juan en la pared de al lado de la puerta de la celda quiero que cada hombre en este lugar recuerde quien está en ese pozo una voz se escuchó desde la primera celda que es lo que dijiste han traído a Juan el bautista a este lugar proteo suspiró él y cada uno de los hombres en ese lugar sabían que era lo que seguía a continuación capítulo 10 Herodes lo hizo no es cierto ese monstruo detestable Juan eres tú me recuerdas estuve contigo cuando era solo un niño o era un hombre con grandeza entonces mírame ahora Herodes tomó mi casa tomó mi dinero sin juicio sin siquiera escucharme luego me lanzó en este pozo infernal ahora Herodes es el rico rico por mis bienes y yo solo soy un desdichado juro que te maldigo Herodes tú monstruo hombre malvado le serví durante 20 años fielmente nunca ha habido un hombre que haya sido tratado tan injustamente como yo lo que hizo es injusto te lo digo ahora observa lo que ese hombre atroz ha hecho el ogro ha salido y ha traído al profeta de dios a este maldito lugar te aseguro que cada problema cada dolor cada pena en judea encuentra su origen en Herodes no hay justicia en esta tierra no hay misericordia no hay compasión todo es su culpa todo Juan puedes escucharme presta atención a mi palabra te pudrirás aquí dentro como el resto de nosotros allá afuera en tu desierto dijiste una cosa que es verdad no hay fin para la maldad del corazón humano y Herodes es el peor de todos los hombres hoy serías alguien feliz y próspero si no fuera por ese cínico de Herodes y los otros los otros esos hombres malvados que conspiraron en mi contra junto a él para quitarme todo lo que tenía Parnath controla tu lengua gritó uno de los guardias hubo una pausa el prisionero de la primera celda se tranquilizó aunque desafortunadamente sus gritos ya habían despertado al prisionero en la celda próxima a él capítulo 11 un hombre belgado y huesudo subió a la puerta de su celda y miró salvajemente a los ojos del capitán de los guardias Juan aquí me estás diciendo que Juan se encuentra aquí en la prisión de Maqueronte proteo me estás diciendo que lo han tirado en la celda 3 de todos los lugares que hay si anel Herodes ha arrestado a Juan y lo ha traído aquí acaso dios no tiene compasión dios no tiene sentimientos preguntó janel con una voz fría y aguda acaso la devoción no significa nada para él yo una vez confié en dios al igual que Juan lo hace realmente estás aquí Juan me recuerdas tuve una vida devota y santa delante de Dios lo recuerdas no es cierto Juan bueno mira cómo me ha pagado y tú ves lo que te ha dado a ti la devoción por Dios acaso este es el final para los hombres que han amado a Dios y lo han obedecido qué qué clase de Dios es este que permite semejantes cosas como las que estamos padeciendo Dios has tirado a uno de tus propios siervos en este pozo pegajoso Janel sacó un brazo por entre las barras de la celda apretó el puño levantó el rostro y escupió maldiciones a Dios luego acabó con su rabia con un último pronunciamiento cuando lo necesité ¿dónde estaba él? Juan ¿dónde está tu Dios cuando más lo necesitas? ni un solo sonido se escuchó desde la tercera celda lo que fuera que Juan estaba pensando lo guardaba para sí mismo proteo por otra parte no podía dejar de pensar el prisionero de la primera celda culpa al hombre por todo el prisionero de la segunda celda culpa a Dios por todo me pregunto a quién culpará el prisionero de la tercera celda al hombre a Dios o tal vez a su primo capítulo 12 la escena transcurre en un pueblo de Galilea llamado Naín anochece las calles de la ciudad están atestadas de personas esperando llevar a sus enfermos a Jesús algunos de ellos son ciegos varios son paralíticos uno es sordo a otro que echa espuma por la boca lo sostiene la familia una mamá ansiosa sostiene en sus brazos a su pequeño bebé con fiebre otra mujer acuna a su hijo en su regazo toda clase de personas se encuentran ahí arruinadas con todas las enfermedades conocidas por el hombre todas tienen en común una cosa están buscando a Jesús con la esperanza de recibir sanidad y liberación a través de sus manos el foco de atención de esta multitud está en una casa ubicada en una de las calles más pequeñas del pueblo en todas las direcciones las calles que llevan a esta casa están llenas de personas camina por el patio y verás que allí también está repleto hay padecimiento y ansiedad por todos lados tal vez lo que hace estar más ansioso aquellos que están esperando es escuchar un grito de júbilo desde el interior de la casa y luego unos momentos después ver a alguien salir alabando a dios por la sanidad en ese momento tres hombres toscamente vestidos con pieles de cuero aparecen en la puerta del patio uno de los discípulos de jesús reconoce a estos hombres corre hacia el interior de la casa justo cuando está a punto de decirle al maestro las noticias acerca de esta llegada un paralítico se pone de pie levanta sus manos al cielo y exclama en alabanza a dios por haber sido curado señor los discípulos de juan están aquí jesús alzó la vista por un instante hubo ansiedad en sus ojos por favor despidan a las personas allí afuera trae a los discípulos de juan aquí inmediatamente acto seguido el señor se sentó en el piso y esperó pensativamente por la aparición de los discípulos de juan al momento los tres hombres tomaron su lugar frente a jesús hubo una larga pausa luego nadal rompió el silencio hemos venido de parte de juan está en prisión herodes 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 lo ha arrestado por si lo sé replicó el señor hace unos días nos permitieron visitar a nuestro maestro está encadenado en una celda mugrienta hay rumores de que no pasará mucho tiempo hasta que herodes lo mande a matar hubo una pausa nadad esperó a ver si jesús tenía alguna respuesta a sus palabras juan nos envió a ti para hacerte una pregunta es el único pedido que nos hizo hemos viajado desde lejos para encontrarte y sin embargo es solo por la respuesta a una pregunta que hemos venido otra vez nadad hizo una pausa una vez más nadie habló maestro la pregunta que juan te haría es la siguiente nadad tomó un suspiro su rostro se sonrojó la pregunta de juan es tú eres el mesías o debemos esperar a otro siguió un silencio largo y aturdido el dolor era sentido en los corazones de cada hombre dentro de la habitación se podía leer en los rostros de los tres discípulos de juan también era evidente en los rostros de los doce pero era aún más evidente en el rostro del mismo señor jesús suspiró profundamente por un momento breve dejó caer su cabeza en lo que pareció ser un gesto de angustia al levantar la cabeza nuevamente respondió la pregunta nada regresa cuando dice por mi las siguientes cosas primero dile que los ciegos ven los cojos caminan y los sordos oyen luego dile a mi primo que el evangelio es proclamado no solo está siendo proclamado sino que también es recibido con gozo y que hombres y mujeres son liberados el señor hizo una pausa dio un profundo y trabajoso respiro luego lenta y resueltamente continuó por último nadar dile a Juan dile a Juan la voz del señor se ahogó por un momento había dolor en sus palabras dile a mi hermano Juan bien aventurado es el que no halle tropiezo en mí siguió otra pausa Jesús se puso de pie abrazó a los tres hombres y luego les dijo a sus discípulos ya es tarde es tiempo de irnos de aquí debemos ir al próximo pueblo por favor despidan aquellos que se encuentran fuera los tres discípulos de Juan se pusieron de pie asombrados luego de un largo momento de obvia confusión se vieron vuelta y comenzaron su retorno el patio que cruzaron ahora estaba vacío al igual que las calles por las que pasaron a la mañana siguiente le esperaba a Jesús otro pueblo para los discípulos a cada mañana le esperaba el enigma de un nuevo día pero que les esperaba aquellos que habían sido enviados a sus casas aquella noche todos se fueron sin haber sido sanados y Juan cuál sería su respuesta ante las extrañas palabras de su primo capítulo 13 los tres discípulos de Juan se sentaron en cuclillas sobre el piso fangoso del calabozo que se había convertido en el hogar de Juan maestro hemos visto a tu primo le hicieron mi pregunta lo hicimos y su respuesta maestro la respuesta es muy extraña no la entendemos Juan asintió parecía saber que aquella sería la respuesta de Nadat su respuesta maestro él quiso que te digamos que los ciegos reciben la vista los sordos oyen y los paralíticos son sanados luego nos pidió que te digamos que se proclaman las buenas nuevas y que son recibidas con gozo Juan consideró esas palabras dentro de su mente muy lentamente luego de algunos minutos frunció el ceño el prisionero se inclinó hacia adelante y preguntó eso es todo no maestro dijo algo más luego despidió a la multitud y nos dijo adiós lo que dijo fue díganle a Juan bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí hubo un largo silencio mientras los tres estudiaban el rostro de Juan esperando vislumbrar su reacción ante estas palabras pero al igual que siempre no se produjo ninguna finalmente Juan preguntó dónde se encontraba mi primo en una aldea de galilea llamada naín respondió nadad había personas enfermas por todos lados las calles los caminos y los callejones estaban repletos de personas esperando ser sanadas el lugar estaba invadido de almas en sufrimiento eran sanados sí maestro muchos eran sanados con estas palabras el interés de Juan aumentó su cuerpo se enderezó has dicho muchos sí maestro muchos muchos volvió a preguntar Juan nadad está confundido sí maestro respondió otra vez muchos eran sanados muchos repitió Juan en voz baja como para sí mismo luego se inclinó hacia adelante nuevamente y dijo muchos nadad muchos pero no todos por un breve instante nadad no sabía cómo reaccionar a lo que Juan decía luego sus propios ojos se encendieron revelando la conmoción por lo que Juan estaba observando sí maestro tienes razón habían muchos que eran sanados pero no todos no todos Juan tenía la mirada perdida en el espacio había al fin encontrado la respuesta a las preguntas que lo habían preocupado tanto acerca de Jesús o simplemente había añadido más preguntas a su dilema en ese mismo momento otra persona también estaba luchando con ese mismo dilema capítulo 14 déjenme les dijo Jesús a sus compañeros con estas palabras se alejó hacia un lugar retirado para estar solo nunca antes en sus 31 años ni tampoco en toda su preexistencia en la eternidad había anhelado tanto responder al pedido y a la pregunta de alguien que estaba luchando para entender los misteriosos caminos de Dios si alguna vez hubiera un momento para que él diera una respuesta clara si alguna vez hubiera una persona a quien le debía hablar claramente de seguro el momento era ahora y la persona era Juan si alguna vez vivió un hombre que tuviese derecho a que una explicación le fuera dada ese hombre era Juan era su propia sangre y carne su único primo Juan tu dolor es grande dijo el señor en voz baja lo siento esta noche necesitas tan desesperadamente entenderme descifrar mis caminos escudriñar el enigma de mi soberanía tu corazón se está quebrantando sin embargo Juan no eres el primero que tiene esta necesidad no eres sino uno en una larga fila de la humanidad que se extiende a través de los siglos del hombre que han venido a mí con preguntas y dudas no eres sino una voz entre tantas que preguntan y agonizan por mis caminos dichas estas palabras una escena de un suceso que había tenido se estremeció delante de él se encontraba Egipto el señor del tiempo puso sus pies en las calles de la ciudad del faraón he estado antes aquí he caminado por estas calles he escuchado esos llantos silenciosos esos susurros las oraciones de mi propio pueblo bajo la esclavitud el señor hizo una pausa y miró alrededor podía escuchar con claridad cada oración que se con sus ruidosas cadenas ustedes que son los descendientes de un hombre llamado jacob que han clamado por mí tanto tiempo han sufrido tanto y han derramado tantas lágrimas han levantado sus rostros al cielo durante innumerables años pero los cielos eran como de piedra pareciera que su dios se quedó sordo han nacido en esclavitud han crecido han clamado por libertad y su lugar encadenados con los mismos grilletes que sus padres ellos también clamaron por liberación y ellos también murieron con las cadenas aún atadas a sus muñecas el señor siguió caminando los hijos de sus hijos han crecido miles de veces han venido a mí con sus oraciones pidiendo dios líbranos del faraón libéranos de la esclavitud de este amo que no conoce a nuestro padre jose oh nuestro dios guíanos de regreso a nuestra tierra natal pero no contesté ni siquiera una palabra y así fue para ti tu descendencia durante doce generaciones los dejé en esclavitud por casi cuatrocientos años ni una vez en todo ese tiempo fueron contestadas sus oraciones clamaron a mí pero no respondí no les dije ni siquiera una palabra clara ni les permití dar un vistazo a mis caminos no les di ninguna explicación sobre mis propósitos ninguna razón acerca de por qué no respondí a sus pedidos sus corazones estaban destrozados delante de mí pero mi corazón estaba destrozado junto con los suyos luego de cuatrocientos años aún había hombres y mujeres que creían en mí luego de cuatrocientos años de no escuchar nada de mí aún creían en ese momento sonó un llanto desgarrador era la voz de una madre oh dios si estás ahí acaso no responderás mañana este hermoso niño será quitado de mis brazos para siempre será encadenado lo harán un esclavo condenado por siempre a hacer ladrillos al lado del río nilo moriré y nunca más volveré a ver a mi hijo crecerá y morirá con las cadenas que mañana colocarán en sus muñecas no escucharás mi súplica los ojos del señor se llenaron de lágrimas oh israel eres confrontado con un simple hecho oh mujer tú al igual que los que se encuentran a tu alrededor tú al igual que mi primo pudriéndose en un pozo te encuentras cara a cara con una cruda realidad tu dios no ha cumplido con tus expectativas capítulo 15 la escena cambió una vez más el lugar era egipto pero muchos años después en el futuro en esta ocasión el señor de los tiempos entró en un drama cruento no se trataba de una escena de esclavitud sino de muerte las mujeres corrían frenéticamente por las calles con soldados egipcios persiguiéndolas cada primogénito varón hebreo sería asesinado ese día es decir todos menos uno el único sobreviviente solitario crecería para salvar a israel de egipto pero aquellas madres presas del pánico no sabían esto pasarían su vida entera sin siquiera saber que dentro de 80 años dios vengaría la muerte de sus hijos y liberaría a israel no lo saben suspiró lo sabrán pero no aquí en esta tierra y lo único que sabrán en esta vida es que no vine a ellos en este momento de mayor necesidad hoy ellos al igual que todos los demás han encontrado a un dios al cual no comprenden así ha sido en todo el pasado así será a través de todas las épocas por venir la escena volvió a cambiar el señor del espacio y el tiempo estaba nuevamente en galilea solo y otra vez habló si alguna vez me preocupé por aquellos que vivieron en esclavitud en egipto si alguna vez me preocupé por hop en su lecho de cenizas o por jeremías en su lodoso pozo si alguna vez me preocupé por mi pueblo cuando los ejércitos de naucodonosor rodearon a jerusalén y los llevaron a la esclavitud si alguna vez tardé en dar respuesta y explicaciones si hubiese un día por encima de todos los demás para hablar hoy sería ese día este día tengo carne y sangre tengo una madre humana que amaba a elisabeth y que amaba a su hijo ella no desea verlo morir y al igual que los demás quiere entender hoy tengo hermanos tengo hermanas soy un hombre terrenal con sangre fluyendo por mis venas con emociones humanas con responsabilidades familiares Juan y yo somos los hijos mayores de nuestras familias es con ojos humanos que observo este acto impío de Herodes eso tampoco es todo a donde quiera que miro veo a mi pueblo envuelto en circunstancias de las cuales no es responsable si alguna vez hubiera habido un momento en el cual he anhelado responder las preguntas de cualquier hombre o mujer ese momento es ahora y es a ti Juan que quiero darte una explicación de mis caminos te he observado caminar en el desierto como un niño de 12 años vi tus días convertirse en semanas y tus semanas convertirse en años mientras ayunabas mientras comías las sobras del desierto mientras te vestías con la basura del desierto he visto como tu delgada piel se convertía en cuero te he visto madurar excesivamente tu fidelidad hacia mi no tiene paralelo no desde que Eva dio a luz su primer hijo nunca he visto a nadie como tú te he dado una tarea mayor que la que había Moisés tú eres un profeta más grande que cualquier otro que haya habido antes pero lo más importante de todo eres mi pariente más cercano eres mi propia carne y sangre si alguna vez quise darle respuesta a las preguntas de un hombre explicar mis caminos soberanos es hoy aún así he sido para ti como para todos los demás un señor al que no entienden por completo un dios que raramente aclara exactamente lo que hace en la vida de uno de sus hijos capítulo 16 cuando el día amaneció en la ciudad de Naín la multitud que se había reunido allí la noche anterior recibió un incomprensible golpe Jesús había abandonado el pueblo la noche anterior justo después de haber despedido a la multitud se había ido y nadie sabía a dónde esa mañana una madre que había venido por todo el camino desde Damasco trayendo su hijo paralítico comenzaría el largo camino de vuelta a casa llevando aún a su amado hijo con un pie torcido que nunca sería sano durante todo el resto de su larga vida esta madre se preguntaría por qué el señor no había esperado tan solo un momento más antes de despedir a la multitud porque ella era la siguiente en la fila bienaventurado eres tú si no hayas tu piezo en mí esa misma mañana un hombre anciano fue guiado hasta su casa por un amigo para preguntarse por siempre allí hasta el día de su muerte cómo hubiese sido poder mirar si tan solo hubiera logrado alcanzar al maestro sanador apenas unos minutos antes pero su destino sería por siempre una vida de oscuridad y cuestionamientos bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí una madre regresaría a su casa con su pequeña hija que seguiría desfigurada para siempre a causa de un accidente durante su niñez durante ese día desalentador y los siguientes días y años esa madre miraría el rostro de su hija y a menudo la escuchará preguntar por qué no recibió sanidad aquel día en Galilea después de todo mamá tantos otros recibieron sanidad la madre dará primero una respuesta y luego otra pero esas respuestas no satisfarán ni a la madre ni a la hija ambas se preguntarán por siempre por qué el señor se fue esa noche sin preocuparse lo suficiente sin quedarse un poquito más la madre morirá y será sepultada su hija crecerá y será una mujer llevando su desfiguración a través de toda la vida bienaventurado es ese que no haya que empiezo en mí un bebé enfermo morirá un niño epiléptico continuará teniendo ataques mientras viva una joven niña afiebrada sufrirá semanas de dolor antes de recuperar su salud un sordomudo pasará el resto de su vida mendigando en las puertas de la ciudad estas y muchas otras personas con historias aún más trágicas dejaron la ciudad de Nain esa mañana cada una tan deprimida que las palabras no podían expresar sus sentimientos de desesperanza lo peor de todo es que no hubo ninguna explicación de parte de Dios con relación a sus caminos muchos fueron sanados pero no todos bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí capítulo 17 proteo abrió de un empujón la pesada puerta de la prisión y dio un paso hacia la luz del sol buscando escaparse del hedor del calabozo y por un momento respirar aire fresco inmediatamente la música del palacio de Herodes llamó su atención Herodes estaba ofreciendo una gran fiesta para sus amigos aquella noche en honor a su propio cumpleaños recordó proteo debe de haber diversión debe de haber de repente un escalofrío invadió a proteo sería perfecto para que Herodes arrastre a Juan el bautista hasta el salón del banquete y se burle de él eso exactamente es lo que él hará proteo se dio vuelta para apresurarse a entrar nuevamente en la prisión quería advertirle a Juan acerca de lo que podría pasarle antes que terminara la noche sin embargo proteo sintió una pesada mano sobre su hombro antes que pudiera llegar a la celda de Juan se dio vuelta era uno de los guardias personales de Herodes es por Juan no es cierto has venido por Juan Herodes va a burlarse de él mucho peor que eso contestó el guardia revelando su propia aprensión mucho pero mucho peor que eso Salomé la hija de la esposa de Herodes acaba de bailar para los invitados Herodes está borracho y en su atontamiento le ofreció a Salomé cualquier cosa que quisiera hasta la mitad de su reino ella a su vez le preguntó a su madre qué debía pedir en presencia de tan lucrativa oferta el guardia hizo una pausa proteo parece que esta noche los invitados de Herodes no tendrán entretenimiento burlándose de Juan el bautista no será aún mucho más macabro que eso la cabeza de Juan será llevada en una bandeja al salón de fiesta proteo perdió el equilibrio su vista se nubló el guardia tomó su brazo y lo sostuvo lo mismo me ocurrió a mí cuando lo escuché comentó el guardia y ahora qué preguntó proteo diría que Juan tiene menos de cinco minutos de vida tráemelo que los dioses tengan misericordia de nosotros susurró proteo y si al menos existe un dios y si ese dios es el dios de los judíos seríamos tontos al creer que tendrá piedad de nosotros por hacer lo que estamos a punto de hacer capítulo 18 Juan han venido por ti antes de lo que pensaste en algunos minutos no vivirás más no hay tiempo para enviarle la noticia a tus discípulos ni a mi madre María que se ha preocupado tanto por tu seguridad no te darán la oportunidad siquiera de decir una palabra a nadie ni siquiera podrás hablar sobre la pregunta que me hiciste en menos de 4 minutos estarás muerto ¿cuántos pensamientos pueden agolparse en la mente de una persona en 4 minutos? ¿cuántas dudas? ¿cuántas preguntas? no muchas pero Juan lo peor de todo esto es que no habrá respuestas bienaventurado eres tú Juan si no hayas traquizo en mí te han quitado las cadenas la escalera se encuentra delante de ti la puerta de arriba está abierta puedes ver la luz del día encima tuyo ¿por qué te está sucediendo esto a ti Juan? a ti de entre toda la gente ¿tu cabeza separada de tu cuerpo? ¿por qué? debido al baile obsceno de un adolescente qué irónico nunca vivirás para ver tu cumpleaños número 33 ni tampoco sabrás exactamente por qué te llamé no sabrás si tu vida en esta tierra sirvió para algo aquellos largos años en el desierto te negaste a ti mismo de todo lo que proporciona esta tierra excepto agua y comida y sólo lo suficiente para mantenerte con vida todo lo hiciste por mí y sin embargo al enfrentar la muerte no hay evidencia de que tu vida haya sido otra cosa más que un desperdicio ¿acaso te he abandonado en este momento en el cual más me necesitabas? bienaventurado eres tú si no hayas tu piezo en mí has llegado a la parte alta de la escalera no estás seguro de qué lado tendrás que tomar o girar un guardia te indica hacia la izquierda lo sigues ¿está sucediendo esto? tienes menos de un minuto antes de ese inmutable blanco ¿recuerdas las largas vigilias delante de mi rostro? ¿me malinterpretaste? ¿estabas equivocado? tal vez nunca escuchaste mi voz en todos esos años en que viviste en soledad en el desierto nunca conociste el amor o el consuelo de otro ser humano ¿no podré extenderte ese consuelo ahora al final? nunca sentiste el placer de tus propios hijos trepándose en tu regazo para darte gozo terrenal nunca estuviste en contacto con una mujer nunca tuviste esposa nunca conociste el amor íntimo nunca tuviste siquiera un amigo pasaste toda la vida entregado a tu llamado y a mí ¿acaso ahora en este último instante de tu vida no romperé el velo y permitiré ver algo? ¿cualquier parte de mi propósito con tu vida y con tu muerte? morirás preguntándote ¿por qué comí y bebí como lo hice? ¿por qué no ayuné como tú lo hiciste? bienaventurado ni oré como tú oraste ¿no debía ser el Mesías un hombre de dolor familiarizado con la pena? hoy morirás en las manos de los romanos gentiles impíos incircuncisos y paganos pero tu muerte en sus manos se llevará a cabo solo con mi permiso soberano y morirás sin entender por qué permití este acto aparentemente absurdo bienaventurado eres tú si no hayas tropiezo en mí no verás a las multitudes gritar de júbilo en mi entrada a Jerusalén tampoco me verás crucificado ni escucharás acerca de mi resurrección y mi triunfo sobre la muerte morirás sin saber que has proclamado la venida de nada menos que el Hijo de Dios la muerte está a pocos segundos de distancia y todavía no hay respuesta a tu pregunta morirás sin entender bienaventurado eres tú Juan si no hayas tropiezo en mí han abierto la puerta del patio allí se encuentra el bloque en el que apoyarás la cabeza y allí está el hombre que te quitará la vida será recordado como uno de los hombres más grandes que jamás haya vivido pero no sabrás ni tampoco escucharás al Hijo de Dios decir entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista incluso ahora mientras te arrodillas te preguntas si acaso eres un completo fracaso diste tanto de ti entregaste tu vida de una manera tan completa viviste para Dios de una forma tan singular y sin embargo a pesar de todo esto no has podido ganar el favor de Dios al punto de obtener la respuesta a una pregunta después de todo era el único pedido que alguna vez le hiciste no te di una respuesta nunca lo he hecho la pregunta sobre el por qué siempre permanece sin contestar en todos mis tratos con el hombre así es mi camino pero si hubiera un ser humano en esta tierra quien le aclararía mi propósito ese serías tú y lo haría ahora por sobre todo hombre y mujer que alguna vez haya vivido te daría a ti la respuesta Juan se arrodilló y ubicó su cabeza sobre el bloque cuando te llamé Juan y te dije que anunciara la venida del Mesías asumiste que como ibas a preparar el camino para mí tendrías el gozo de ver ese maravilloso día de mi venida en gloria pero hoy has conocido a un Dios que no entiendes tal es el misterio de mi soberanía así son mis caminos en cada generación ningún hombre me ha entendido jamás no completamente ningún hombre me comprenderá siempre seré otra cosa de lo que el hombre espera que sea siempre haré mi voluntad de formas diferentes a las que el hombre prevé el guardia se ha colocado en su lugar el filo está levantado sobre ti la muerte se encuentra de pie a tu lado muere mi hermano Juan en la presencia de un Dios que no cumplió tus expectativas bienaventurado eres tú si no hayas tropiezo en mí capítulo 19 un día como aquel que aguardaba por Juan nos aguarda a todos nosotros es inevitable porque cada creyente imagina que su Dios es de cierta manera y está bastante seguro de que su Señor hará ciertas cosas bajo determinadas condiciones pero tu Señor nunca resulta ser aquello que has imaginado que es ahora te encuentras cara a cara con un Dios a quien no comprendes por completo has encontrado un Dios que no se ha comportado conforme a tus expectativas cada creyente debe enfrentarse a un Dios que no hace las cosas de la manera en que se esperaba vas a conocer al Señor por fe o no lo vas a conocer en lo absoluto la fe en Él confía que es en Él no en sus caminos en la actualidad estás ofendido con aquellos que tan cruelmente te lastimaron pero no en realidad no la verdad es que estás enojado con Dios porque al fin y al cabo no estás tratando con el hombre estás tratando con la mano soberana de tu Señor la pregunta no es ¿por qué Dios está haciendo esto? ¿por qué es Él de esta manera? la pregunta tampoco es ¿por qué Él no me responde? el planteamiento ni siquiera es lo necesito desesperadamente ¿por qué no viene a rescatarme? ni es ¿por qué Dios permitió que sucediera esta tragedia a mis hijos a mi esposa a mi esposo o a mi familia? tampoco es ¿por qué Dios permite las injusticias? la pregunta correcta es ¿seguirás a un Dios a quien no entiendes? ¿seguirás a un Dios que no se comporta conforme a tus expectativas? Dios ha colocado algo en tu vida que no puedes soportar la carga es simplemente muy grande se suponía que nunca haría esto pero la pregunta continúa siendo la misma ¿continuarás siguiendo a este Dios que no se comporta según tus expectativas? Bienaventurado eres tú si no hayas tropiezo en mí El final Capitán la tercera celda está vacía no estará vacía por mucho tiempo me acaban de informar que vamos a recibir a un nuevo prisionero ¿qué ha hecho este? no lo sé siempre existe la posibilidad de que sea tan inocente como Juan la respuesta del soldado fue simple odio tener esta clase de prisioneros tenemos un prisionero en la primera celda que recrimina contra la injusticia contra los hombres y contra las circunstancias tenemos un prisionero en la segunda celda que es hostil hacia Dios por aquello que su Dios ha hecho con él el nuevo prisionero ha llegado exclamó una voz desde el pie de la escalera tome la cuerda le dijo proteo al guardia baje al prisionero hasta el lodoso pozo ¿quién es el prisionero? ¿quién es este que ahora será encarcelado en la tercera celda? ¿quién hombre será grabado al lado de la puerta del calabozo? una cosa es segura era inevitable que esta persona fuera enviada aquí inevitable irremediable y un acto soberano de Dios ¿el nombre del prisionero? seguramente la pregunta no es necesaria tú eres el prisionero de la tercera celda bienaventurado eres tú si no hayas tropiezo en mí primo sí Juan Jesús sí Juan soy yo mi señor y mi Dios es que tenía tantas preguntas mientras enfrenté la muerte yo también las tenía cuando enfrenté la muerte así como a ti no te respondí tampoco mi padre me respondió a mí morimos de formas muy similares ¿moriste? ¿moriste tan ignominiosamente como yo? sí Juan pero me levanté de entre los muertos ¿te levantaste de entre los muertos? ¿pero cómo? ven hermano Juan toma mi mano el momento ha llegado te llevaré ahora a aquel lugar que ya sabes y donde ya eres conocido querido lector nadie puede entender por completo el dolor que sientes mientras te encuentras padeciendo tu actual situación lo que sea que haya venido a ti debido a diversas circunstancias o por accidente del hombre una cosa es segura antes que esta tragedia actual llegara a tu vida primero pasó por la mano soberana de Dios bienaventurado eres tú esperamos que este libro haya sido de agrado para información o comentarios escríbanos en la parte de abajo de los comentarios del video que aparece muchas gracias bendiciones gracias Gracias.